muy buenas estamos aquí con bea rubio campeona de detest y voy con miedo porque ya me ha dicho que viene guerrera no sé qué va a decir pero tengo miedo deberías deberías no siempre constructivo siempre cositas constructivas bueno antes de meternos en materia gorda que no sé lo que es de verdad que prometo que no sé lo que he dicho pero pero grabo cuenta con la carrera para los que no estuvimos allí recorridos tacos y demás bueno pues fue una carrera muy rápida porque tenía el desnivel que tenía era que subíamos ahí a un monte pero luego el resto era todo tendido todo terreno llano entonces me encanta porque puedes correr y puedes correr mucho así que está muy guay luego con el primer kilómetro nos pusieron un montón de obstáculos pozas monkeys una pared así inclinada que tenías que ir suspendido equilibrio bueno de todo la verdad que del primer kilómetro ibas al monte ya caliente y luego muy entretenida porque cada poco había un obstáculo que es lo que a mí me gusta que no sea cinco kilómetros llevo corriendo a tope y no me he encontrado nada al revés se te hace mucho más ameno mucho más entretenido encontrándote encontrándote obstáculos en medio y ya seguro que habéis visto vídeos y bueno a mí me gustó bueno pues la verdad que fue un fin de semana un poco intenso porque se casó mi hermana entonces coincidió yo no sabía y coincidió que la dieron la fecha después de saber que nosotros ya bueno pues de test nos había contactado para ir de embajadores y consiguieron que fuésemos de málaga valladolid que para quien no esté muy puesto pues son ocho horitas en coche una cosa así y luego pues cosas de la vida mi hermana justo ese fin de semana fue cuando firmó así que fue todo en un todo ahí comprimido estaba con las emociones un poco divididas pero bueno no sé no estaba muy nerviosa tenía muchas ganas pero no sé algo igual te dice que estaba nervioso no lo decía yo porque subiste una story que tú estabas con un vestido él estaba con camisa de ti no me sorprendió tanto también te he visto menos pero creo que es la primera vez que veo álvaro con una camisa y dije y yo no te joroba ahora ya cuadran las cosas para el perfecto claro es la primera vez que yo lo veo con camisa también pero ya sabes por qué de hecho nos hicimos el nos vestimos nos hicimos el vídeo y fue salir por la puerta y decir álvaro que raro me siento y quiero cambiar ya creo que tardo un minuto en decirlo o sea que bueno estaba muy guapo estaba muy guapo tres cosas buenas tres cosas malas empieza por las buenas por favor me ha habido por las buenas pues bueno el circuito y el balizaje yo creo que no se perdió nadie creo estaba súper bien indicado y no creo que el único conflicto que tuvimos fue como el primer muro que no había que hacerle y vamos las tres del tirón al muro ya con ganas de subir y nos dijeron que no total que no lo hicimos y a partir de ahí por el monte siempre había voluntarios sin en cada lado otra cosa buena en cada en cada obstáculo había marchas indicándote lo que tenías que hacer que eso a veces hay un poco de duda no de una garrafa dos garrafas este tipo de cosas no con el palo sin el palo los dejo en su sitio no yo creo que esto que te surge y bueno otra cosita buena eso que cada poco había había un obstáculo que a mí realmente es lo que me gusta y mucho barro y las malas aquí viene mi parte guerrera vale pero sólo te voy a decir una pero que es un poco un conjunto no de esta carrera creo del mundo de las otras que yo soy novata y soy nueva no sé pero pero a ver tengo como la sensación de que vamos a carreras de obstáculos entonces la normativa creo que eso o no sé federación española lo que sea que todavía no me entero que dice que si pasas si no pasas un obstáculo de cortar la pulsera y muchas carreras que supongo que es por tema de de terminar más chicas en vez de cortarte la pulsera te ponen una penalización no está ahí vamos bien no creo que es por tema de normativa oso normativa one try a lo pasas por narices exacto vale es vale aquí ya lo estoy viendo va a entrar en un conflicto y vas también conmigo dale tira tira va a ser también contigo no 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 y yo no es que diga o sea no es que piense ea pues tienes que pasarlo por narices te corto la pulsera no mi sensación cuando estoy en carrera por ejemplo el año pasado por ejemplo la bestia no pues yo fui bueno corrí el trail llegué primero al campo de fútbol y ahí era o pasas o pasas o pasas o no o pasas 20 mil millones de veces no entonces bueno al final terminé quinta y la verdad que guay porque eso me hace te hace progresar no qué pasa cuando llegas a un obstáculo y te dicen vea penalización una carrera por ejemplo en una carrera de 12 kilómetros una penalización sin cargas sin alguien que corre bien pues en vez de desgastarte grip en algo que sabes que no vas a pasar o que crees que no puedes a pasar te tiras del obstáculo y echas a correr qué pasa que yo que terminas el obstáculo desgastado del grip y en 10 segundos ya estás en la misma situación o sea la penalización no te resta porque no te ha restado de grip y porque no te supone en una carrera de 12 kilómetros a lo mejor 50 metros o 100 metros y de vuelta una una no sé cómo explicarlo me estás entendiendo te estoy entendiendo voy a ir matizando el problema de la penalización es cómo se están haciendo las penalizaciones porque a ti si te ponen con dos garrafas de agua y en 50 metros son 300 y de 300 vueltas yo te digo una cosa el peor obstáculo para mí pero sin duda ninguna ni las tablas estas que eran dificilísimas ni nada o sea porque al final conseguí la verdad que ha sido la primera carrera que conseguí pasarlo todo los obstáculos de suspensión a la primera menos el equilibrio de todo a la 20 pero me sorprendió eso para bien pero el peor obstáculo sin duda las dos garrafas subir la cuesta de esa que nos hicieron subir y bajar las dos garrafas que yo no sé si eso pesaba tres veces yo vale mis deltoides no los sentía o sea para mí eso fue lo peor el problema no es normativa oso o one try se hace one try que de verdad sea una penalización que diga exacto exacto repintiendo de los pecados de hace cinco años exacto exacto vale exacto sí 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 yo no digo que no que tenga que ser o no lo pasa si te corta la pulsa no no digo que si tú por ejemplo decides que no quieres intentar el obstáculo mira por ejemplo en la unbroken me pasó un cortocircuito porque cuando vas corriendo con las pulsaciones altas tú sabes que muchas veces bueno a mí me pasa por ejemplo que yo llego y digo coño que había que hacer aquí yo que sé entras en conflicto no de adiós que tengo que hacer aquí entonces yo vi que las dos o tres primeras chicas que iban delante mía llegaban al primer nunchaku que nos pusieron dos seguidos de estos gorditos y se tiraban y bueno se tiraban o se caían o se tiraban lo que sea no lo sé no y cogían la garrafa iban a hacer la penalización y entonces mi cortocircuito pregunto que hay que llegar solo hasta el nunchaku y me dice el marano coño hasta el final y digo ya hasta el final total que me caí antes del nunchaku yo me caí no me tiré pero ahora imagínate que yo digo pues yo sé que no lo voy a pasar pues no me desgasto de grip y sé que si tengo una carrera de cinco de cien metros sin ninguna carga ni nada que yo corro bien o sea alguien que corra lo que no corra bien da igual y en 12 kilómetros 100 metros me suponen nada pues yo no me gasto grip porque luego tengo más obstáculos y he hecho a correr bueno no era con garrafa era o sea pero te quiero decir un ejemplo si sabes que tú en ese momento cortocircuitas y dices ya pues no me desgasto de grip porque luego sé que tengo otras cosas que a lo mejor no tengo penalización y tengo que pasar pues me hago la penalización y no pasa no pasa nada como saliste de la penalización de un bro que ya por curiosidad pues de la penalización de un bro que caí después vino irati y irati me pasó en la garrafa o me cogió con la garrafa y de ahí salimos juntas o ya un poco antes lo que te quiero decir ah ah fatigada sí sí pero no de grip ahí te voy sabes lo que te digo que yo la llevaba aquí entonces sí fatigada de cansada pero no de desgaste de antebrazos que al final es y más cuando tienes obstáculos más o menos sencillos lo que te puede lastrar es el grip en una carrera obstáculos pero constructiva pero constructiva porque porque a mí por ejemplo el año pasado en la bestia el que fue lo tienes que pasar me ganaron porque no podía de grip y es una carrera de obstáculos no de correr solo completa sabes lo que te quiero decir si no voy a un trail o si no pero es algo constructivo de su superación yo que soy muy defensor de las penalizaciones pero penalizaciones de verdad exacto exacto tipo esparta 30 barpees hostias no son las que también es como sabes de esos 30 dices sí 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 mátame pero bueno de los 30 barrios como también después de esos 30 barrios como sale claro claro pero en una carrera de 12 kilómetros por ejemplo el otro día la penalización de las tablas en lo único así que yo he visto que digo jope porque por ejemplo ir a ti también lo pasó pero imagínate que yo no lo paso y yo iba en ese momento delante de ir a ti si yo no lo paso me tiro y digo me voy a ahorrar para la parte final que no sé si voy a llegar bien porque yo todavía lo que me tiro un poco eso no pues me tiro he hecho a correr y hubiese salido más o menos como ir a ti entonces yo no estoy no sé no sé sabes lo que te quiero me estoy ahorrando grip y encima no me supone un desgaste vale estaba yo más al final no ha sido tan malo vale vale bueno la gente que no me pasó a mí pero los chicos por ejemplo que sí que eso ya se lo dijimos allí pero que el obstáculo que era de equilibrio que eran dos bloques que había que mover pues los chicos como eso se tardaba un rato los chicos sí que se acumularon ahí pero las chicas que yo sepa no pues ya está listo a otra cosa así pero la última que esto no lo había pensado yo pero me lo han dicho entonces tengo que soltarlo no lo último que que no sé muy bien cómo tenemos que actuar esto sigue como una conversación vale yo no lo había pensado tanto así pero luego es verdad cuando tú llegas a un obstáculo como los chicos del grupo de edad salen antes y algunos les cogemos o algunos nos juntamos con ellos que no sé muy bien si podemos pedir el paso o no debería pedir el paso que es que es como un poco de presión de mira aquí ya me pilla vale no sé si está regulado por ocra pero hay carreras que sí que lo dicen de si las chicas coge que ha salido 10 15 minutos después quítate que voy vale 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 que sí que es verdad que nos dejaban paso todos o sea que en el obstáculo no pero si está haciendo cola es como soy la primera élite quita vale 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 me pilla si ocra lo tiene como norma me pilla a ver creo que por ética deberían de dejar pasar vale por eso no no que nos dejaron en ese momento todo el chico cuando tal era como pero que yo no sé o sea era una duda existencial no sé si llegamos y tenemos que esperar o pero que no hubo problema en ese sentido que tú llegábamos allí y todo súper bueno muchas gracias por este ratito me habías asustado no ha sido para tanto es algo a tener en cuenta es igual que lo de que los chiquitines lleguemos bueno a ver los chiquitines lleguéis y a los bajos o sea lo que cuando llegan los altos a los combos bajos yo voy a pedir que me lo pongan un poquito más alto perfecto me encanta porque hoy también a andrea creo que ha sido igual dice jolín es que no sé qué tal y yo que a mí no me suben el combo alto o sea el combo bajo no me lo suben con lo cual pero tú pero que tú llegas al combo bajo a agarrarte a la primera presa lo demás llegó al suelo y al obstáculo pero que tú si vas bloqueado aquí arriba puedes pasarlo pero es que yo ni saltando a veces puedo agarrarme eso es una movida si tú bloqueate aquí arriba que algo no mire un 88 y se los pasos se hace un ovillito echa las piernas aquí arriba claro y yo pero yo no me puedo poner tacones para correr a trabajar triometría claro pues creo creo que no me lo sé mal por mi parte que no me he leído pero creo que me dijeron que ocras y que tienen puesto en reglamento que el atleta debe poder llegar al primer agarre de creo que sería lo suyo ya bromas aparte debería de ser lo suyo en realidad es entrenamiento de triometría junto al entrenamiento de gris bueno suena bien nos vemos este domingo lo voy a decir de no nos vemos pronto no nos vemos este domingo salvando vamos para allá y muchas ganas pues nada lo dicho nos vemos vale un abrazo gracias chao 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 muy buenas estamos aquí con andreas con es otra vez campeona de la ninja en detest muy buenas hola buenas qué tal qué sería te has puesto de repente no porque me hace gracia lo de otra vez no sé que estamos justo comentando que hace mucho que no estaba por el canal pero bueno y si quieres quedar bien pues queda bien sí pero bueno que has estado bastante en el canal entonces pues a ver si vuelves a estar aquí a ver si retomo ya un poquito esto estoy un poco ausente cuéntanos un poco cómo fue esta competición ninja de detest vale pues la verdad que tenía un montón de ganas de hacer un ninja porque desde el nacional que no hacía uno bueno tampoco competía en individual la verdad desde desde el primero de noviembre y la verdad que la modalidad de ninja sabes que me encanta es algo que me puede entonces bueno sí que fui unas horas antes un poco analizar lo que es los obstáculos y tal un poco el terreno y bueno la verdad que me ha gustado bastante sí que había algún obstáculo que bueno que siempre hay uno que te gusta más o que tú no pondrías o qué tal no o sea ya hablando en plan modo de revisadora pero sí sí me gustó la verdad que era un ninja bastante rápido y los obstáculos eran una línea recta entonces sí que se asemejaba más a lo que es un ninja no y no adoro bien qué obstáculos había si un poco pues el primer obstáculo eran unos eran como unos círculos que tenías que ir pasando que los podías pasar o con antebrazo con mano vale con monkey yo sí que es verdad que me liaba un poco ahí no sé lo que hacía porque los primeros los iba a pasar como de lado pero luego llegaba a los dos últimos y era como que los abrazaba no sé por qué no no entiendo muy bien por qué hacía eso pero bueno ya cuando se mete algo en la cabeza es mejor que lo hago así entonces eso era eso luego unos ninja pols creo que había cinco ninja pols y luego llegabas a un pez guard pero que habían colocado los palos para hacerlo como monkey entonces se hacía rápido sí que cuando llegué y vi un pez guard dije un pez guard en un ninja pero no el organizador los organizadores me dijeron que iban a colocar palos para que fuera rápido y la verdad que muy bien luego había un combo bajo que era al final como dos barras una bola o sea una barra una bola y otra barra era bastante fácil que el primero en el primer intento lo pasé como koala un poco pues para testar bueno para ver cómo era un poco el obstáculo pero luego los siguientes para recortar tiempo lo pasaba un poco bloqueada ya no ponía los los pies y luego unas paralelas que cuando las vi dije jo que eran unas paralelas pero sí que luego se hacía bastante rápido o sea no era algo que costaba mucho a ver depende cada persona pero si te lanzabas y vas un poco rápido se podía hacer bastante rápido luego unas anillas unas anillas un equilibrio de madera y el último que era ya como un rocódromo con unos volantes y no sé cómo llamarle a son como unos palos un palo así que lo agarras y si la verdad que sí como lo como lo viviste pues bueno la primera teníamos para hacer dos intentos cada una entonces bueno yo hice mi primer intento hice el mejor tiempo me me puse ya en primera posición y eran dos intentos cada una y los dos mejores tiempos pasaban a la final o sea no iba a haber semifinales era directamente final entonces bueno yo hice mejor tiempo la mejor marca no quería tampoco hacer más que podía hacerlo más rápido pero no quería por la polea vale porque tengo la rotura parcial entonces como el día siguiente tenía carrera decía bueno pues hago un intento a ver cómo voy y ya está en las otras chicas intentaron hacer para para colocarse mejor posición porque al final solamente había una final y al final hizo hicieron casi todas pero bueno ya iza y iza hicieron mejor tiempo del mío el primero entonces bueno también tengo que decir que hubo un problemilla y con el crono vale que a mí se me apuntó un tiempo que no era porque yo tenía un vídeo y bueno yo iba con el reloj siempre con ometro un poco en cuántos hago para para valorarme y verme yo dónde fallo o dónde no no entonces bueno sí que yo hice uno pero 36 38 no me acuerdo muy bien ahora y me apuntaron uno 46 entonces sí que ahí fui un poco a decirles oye que estoy sigo siendo la primera pero bueno un poco pues que se mire un poco lo del tiempo que hubo un pequeño error y ya está y que te estaba diciendo a ver que conste que acabo de venir de correr o sea ya no tengo sangre en la cabeza la tengo en las piernas por si acaso vale ya está tú si ves que tal te vas hidratando no pasa espera que me voy a hidratar así haciendo un poco de público vale claro así sutil y un broker claro por si acaso vale y las zapatillas porque me quedan un poco lejos sino también las traía pero bueno ya va a pasarse un poco pero bueno estábamos hablando de las clasificaciones de que eso tiene un problema pero bueno eso entonces hicieron mejor tiempo entonces bueno hablé con el organizador le dije que también iba a hacer mi segunda marca porque si no estaba ya fuera la final entonces volví a hacerlo y pues me voy a colocar en primera posición entonces ya me quedé contra isa y hicimos en la final bien ya está tres cosas buenas tres cosas malas empieza por las buenas vale por las buenas y porque no empezamos por las malas así ya el asunto venga por las malas vale creo que en un ninja es súper importante que cada obstáculo tenga una campana vale sí que había una campana en el último vale como para determinar ya pues justo encima lo de los chicos hubo un pique ahí súper intenso y llegaron y me dio la sensación de que eran la campana a la vez Alberto con el cómo se llama el que ha ganado Vila José Vila sí creo que sí es que siempre se me olvida el nombre la verdad que algunos ves pero bueno a Albertito le conozco más que nada por lo del nacional entonces justo tocaron la campana y bueno luego hubo se miró un vídeo y tal y salió el otro ganador pero que eso que yo creo que en todos los obstáculos de cada ninja tiene que haber una campana porque sí que luego en la final hablé con Samuel el organizador y le pregunté porque claro en el pet war había gente que tocaba el último palo y había gente que como saltaba del obstáculo y ya se le daba por válido entonces claro yo le dije cosa que es tocar el palo, tocar la viga sí que al final ahí luego crea un poco de duda a la hora de cómo lo haces entonces yo siempre cuando llegaba era como que tocaba la viga pues por hacer como la final de cada obstáculo entonces creo que cada obstáculo debería tener una campana vale sí que había dos personas dos voluntarios o jueces bueno que estaban justo que nos iban recorriendo todo el camino entonces eso no puedo decir nada de eso en contra luego creo que los ninjas yo para hacerlo más ninja debería tener más obstáculos creo que fueron siete entonces yo sí que le metería pues diez obstáculos mínimo no sé por qué pues no sé creo que al final pues un par de obstáculos más pues hubiese estado ah también había un muro que no te lo he comentado sí que eso también contaría como un obstáculo y luego algo malo pues el tema del crono no que al final creo que en un ninja los segundos son vitales entonces si hay algún problema siempre hay que tener un poco más controlado que había tenían dos personas pero bueno pues hubo un fallo y hasta que siempre pasa no pero bueno por decir algo malo bueno y lo bueno vale lo bueno tengo que decir que se celebra un ninja porque al final el tema de organizar una carrera es pues eso se hace se hace duro tienen mucho trabajo detrás y todo entonces al final también el meter un ninja es mucho más trabajo final tienes que modificar o hacer un carril aparte bueno una carril o el final de una carrera de una manera este año ya te digo que hicieron lo de la línea recta y a mí me ha parecido como un punto a favor porque el año pasado creo que era en plan un poco más del círculo y al final pues no es una línea recta que es de lo que yo creo que se considera un ninja entonces eso al final el que se celebre un ninja y que apuesten por ello me parece algo guay sí eso es para mí un punto súper a favor vale luego eso lo de la línea recta también creo porque hay muchas muchas carreras que hacen o duelos no que se le llaman que al final hacen pues eso al final de carrera que es en plan con curvas con talento eso no para mí no es un ninja para mí entonces bueno eso que lo hicieron en línea recta y es algo positivo y luego el tema de algunos obstáculos a gente como yo vale que no te voy a decir medio metro porque me molesta que me digan medio metro pero que mide unos 60 vale que nos pongan algo para llegar al obstáculo claro yo cuando vi lo de las pajareras bueno las pajareras el pet guard que pusieron los palos yo digo vale tengo que saltar y si salto y no atino al final en la altura y vinieron nos pusieron cajones entonces sí que eso hay que también es un punto a favor para que consiguen un poco la altura de la gente vale sí de unos 60 ¿cuánto mires tú? bueno más claro bueno no pasa nada a ti en el combo bajo te hubiese dado problemas también porque al final es a lo que voy al final a nosotras muchas cosas altas nos perjudica pero luego a las bajitas pues no nos perjudica tanto pero a mí no me suben el combo bajo ya 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 vale sí pero el alto o sea al final tenemos que llegar los dos por igual si no no tiene y yo que soy muy largo y me arrastro el culo ¿qué hago? pues tirar de abdominales tirar de abdominales pues brincas cabrilla no si a ver sabes que pasa que luego muchas veces el no atinar o tal y al final pues igual te puedes abrir más las manos en ese sentido que bueno que creo que que lo tuvieron en cuenta y sobre todo para las chicas aunque luego hay chicos también bajitos y eso es un punto positivo también que que miren no más allá de monto esto y a ver lo que sale no entonces sí que está muy bien y luego el combo bajo sí que perjudica a a la gente más alta pero bueno al final al poder pasarlo en koala vale como una tirolina ahí no te perjudica la cosa es que bueno que los chicos creo que ninguno lo pasaba a tirolina al final como que todos iban un poco a pulso para hacerlo más rápido o igual sí ahora no me acuerdo la verdad estoy un poco despistada no he visto tanto he visto algo pero no no mucho como que no has visto el mío ya habrás visto no un cacho una ala que fuerte como no es que no me has mandado los dos a tener ello culpa de que no me mandes las cosas yo que sé no te mandes no vaya por dios una que lo pasaste así de la barra vale error mío pues te voy a mandar te voy a mandar el primero para que veas que mal lo hice porque claro la gente ya me decía me decía que estás dormida y yo en plan pues bueno la verdad que me noto fatal eh comparado con con la esto que tenía antes pues ahora del final entre el programa luego el covid pues eso que llevo pues unos meses fatal pero bueno a ver si me remonto sí sí poco a poco me cuesta eh luego siempre que me voy al reality este vuelvo hecha un cristo estoy con anemia con tal con lo otro pero bueno no me voy a quejar porque luego me dicen que me estoy ya quejando que estoy muy bien vale pues nada muchas gracias por este ratito y nos vemos a ti vale genial a ver si es verdad venga un besito adiós agur muy buenas estamos aquí con irra ferrero ferrero ¿verdad? ferrero ferrero sí campeón de DT muy buenas muy buenas ¿cómo estás? pues muy bien muy bien aquí estamos primera pregunta que te hago para los que no estuvimos en la carrera ¿cómo fue? recorrido obstáculos y demás bueno pues fue una carrera súper rápida al final pues yo creo que tardamos como una hora o una cosa así eran 12 kilómetros o sea que una carrera rápida con obstáculos bastante compensados no sé muy chulo bien 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 ¿recorrido y demás cómodo? difícil? sí era una combinación así de pueblo y una parte de la primera y última parte la hacíamos por el pueblo y una especie de de campo que tenían allí con obstáculos y luego era una zona de montaña con sube y baja me gustó me gustó muchísimo sí me río porque se le ven las orejillas al perro sí aquí está bueno y ¿cómo la viviste tú? pues mira la verdad que fue un poco fue un poco inesperado lo de ir porque no lo tenía pensado y la verdad que como me coincidió cerca de caza bueno cerca dos horas y media pero relativamente cerca para lo que estoy acostumbrado pues decidí decidir un poco por probarme llevaba sin competir desde noviembre y diciembre del año pasado y teniendo en cuenta que tengo la Spartan que al final es bueno es mi objetivo ¿no? pues quería ir a probar un poco a ver el nivel que tenía y demás sí bien ¿todo el rato liderando o ibas con un grupete? no 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 para nada que va es que la carrera bueno no sé si sabes que Asier fue descalificado por un obstáculo que un rollo que hubo ahí con unas un porteo que bueno no estaba el voluntario y demás y luego al final decidieron decidieron descalificarlo pero no no fue Asier líder toda la carrera y segundo segundo toda la carrera así manteniendo la manteniendo las distancias tanto con Asier conmigo como yo con el tercero y cuarto prácticamente casi hasta hasta el final de la prueba ¿algún obstáculo te resultó difícil o más difícil de lo normal? Fue uno que me resultó imposible, que por suerte tenía penalización, que era, no sé cómo se llama, es una especie de tablas que hay que coger así por los lados, unos tablones, eran cuatro o cinco pasos y bueno, era para mi nivel imposible. Para terminar, ¿tres cosas buenas o tres cosas malas? ¿Tres cosas buenas? Pues yo diría, bueno, una cosa que a mí me gustó mucho, ya te lo comenté antes, fue la combinación esta de trail y pueblo que cada vez me gusta más, las carreras que salgan ahí del pueblo con el ambiente de la gente, de los bares, de los parques y demás y luego perdernos por el monte. Me parece una combinación perfecta y sí, no sé, cada vez lo veo en más carreras y la verdad que me gusta mucho. Sí, sí. Luego me gustó mucho lo compensados que eran los obstáculos, que bueno, para ser este tipo de carreras me parece que, bueno, que estaba bien compensado, sobre todo para los que no tenemos cierto o tanto nivel en obstáculos. En obstáculos y me gustó mucho una cosa que a priori parecía que, o sea, era todo lo contrario, que podía tener la lista de cosas que no me gustan, pero me gustó mucho el barro. El barro a la salida, ¿sabes? Que es una cosa que, no sé, no, ¿sabes? La veo y digo, joder, pero qué necesidad hay de meternos a las 9 de la mañana aquí en estas, en estas fosas y sin embargo quedó muy chulo porque nos metían en fosas y luego había unos obstáculos, obstáculos sencillos, unas monkeys, una especie de Olympus que tenían allí y demás y joder, que le dieron, le dieron mucha gracia, la verdad. Vale, ¿y tres cosas malas? Tres cosas malas. Bueno, tres cosas malas, a ver, no son malas y no, vamos, ni mucho menos como crítica a la carrera, vamos, solo faltaba, si acaso, detallitos, detallitos, detallitos. Mira, uno de ellos fue que, por ejemplo, tenían un obstáculo que eran una especie de cubos que había que ir poniendo para pasar de un lado a otro sin tocar el suelo y, bueno, tenían pocos, estaban muy al principio de la carrera y se montó, se montó lío, se montó follón y entonces los que iban, los 5 o 7 primeros pudimos pasar y el resto tuvieron que esperar y es una putada, el que tiene que esperar al final a nadie le gusta. Luego sí que también, yo a mí no me tocó vivirlo, pero después en lo que es el evento se veían ciertas colas en los obstáculos que, sobre todo en tandas populares y tal, y al final que estaban como muy agrupados los obstáculos, se veía alguna cola, que bueno, a lo mejor se puede solucionar con poniendo alguna línea más. Y luego otra cosa que no me gustó, que para mí fue lo que marcó la carrera al final, fue el fallo que tuvo este voluntario o Martial, vamos, que estaba en el porteo de la garrafa y al final condicionó la carrera. Si él iba primero, vamos, si iba a ganar la carrera, o sea, si no pasa eso, si él hubiera ganado la carrera y al final, aunque él, para él posiblemente es el ganador y para mí también es el ganador y para mucha gente es el ganador, al final no tiene el reconocimiento que tenía que tener. O sea, es una putada por un fallo ajeno totalmente a él y bueno, son cosas que hay que evitar en todo lo posible para, a ver, no son cosas, a nadie le gusta eso. Para todo el mundo sería una putada verse ahí campeón y que luego al final pues pase esto, pero bueno. Ya digo, como lo comento, o sea, como detalles, pero en líneas generales a mí la carrera me parece un carrerón de la hostia, no la conocía, porque la verdad que soy un desastre para esto de, no, conozco cuatro carreras al final y esta era una de las que no conocía y me parece muy chulo. Bueno, ya está. ¿Te dejas ver poco por OCR? ¿Te veremos más o no? Me dejo ver poco, me dejo ver, ya me dejo ver más de lo que me dejaba ver y sí, ¿sabes qué pasa? Que al final tenemos un calendario de Spartan ya súper amplio. Pero en otros años también a lo mejor viajaba más a Europa y tal, este año no sé cómo estará, no sé qué podemos hacer, pero sí, sí que me gustan. Y sobre todo este tipo de carreras así que es carrera con obstáculo rápido, fluido y tal, me gustan, sí, o sea que posiblemente sí. Perfecto, pues nos veremos más. Nos veremos más, seguro. Tenemos una entrevista pendiente, no me olvido, es que no tengo más de sí, pero tenemos una entrevista pendiente. Además te escribes el bigote y estás más guapo, que lo sepas. Ah, gracias. Lo hablemos Miriam y yo y te queda, estás así mejor, sí, sí. Gracias, gracias. No traes como un súper lópez raro. Maseñor, ¿no? Maseñor, el otro. Maseñor, ¿no? Apunto, apunto. Nos vemos pronto. Nos vemos, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Muy buenas, estamos aquí con José Vila, campeón del ninja en DTES. Muy buenas. Muy buenas, David, ¿qué tal? Aquí andamos los dos que acabamos de terminar, de trabajar, ¿no? Sí, justo, justo. Muy bien. Primera pregunta que te hago, descríbenos un poquito cómo fue ese ninja. Pues la verdad que fue un ninja bastante bien montado, la zona estuvo chula, no es a lo que estamos acostumbrados. Típico ninja que es todo asfalto, la verdad que estuvo guay. Tenía césped en un parque, bastante bien. Tuvimos creo que eran siete, ocho obstáculos, la verdad que muy completos porque había equilibrio, suspensión. La verdad que la suspensión era una suspensión bastante sencilla, ¿no? Lo que al final tiene que ser un ninja, creo yo. Porque la gente, la verdad que estamos acostumbrados que no sabemos bien lo que es ninja y lo que son duelos. Sí, esa, esa guerrita, ¿eh? Ahí está, está siempre lleno de la fe. ¿Cómo lo viviste tú? La verdad que fue espectacular, porque toda la gente animando, ¿no? Y encima, encima la final fue un final ahí ajustado, que tuvimos que sacar foto finish. Me cago en la leche, ya te digo, ¿eh? O sea, lo estuve, vámonos. Yo creo que ese vídeo lo hemos visto todos, de todo el mundo, en plan, ¡ala! Sí, sí, la verdad que no es normal que se pusieron a grabar ahí, porque no... La verdad que acabamos y el juez lo dijo enseguida, pero yo no las tenía todas. Tuvimos... Yo dije, hasta que no me enseñe en el vídeo no voy a generar nada. Pero yo ya a cámara lenta, porque si no, no se apetece. Sí, sí, sí. Bueno, si no la ves a cámara lenta, parece que toquemos los dos a la vez. La verdad que Alberto también es un máquina y me hizo dar ahí el 100%, como siempre. Bueno, ¿cuántas rondas hiciste? Yo hice dos rondas. Tenías dos intentos para hacer tu mejor crono, y yo hice un intento, hice mejor crono, y me quedé con ese intento. Vale. Y de ahí directo a la final, la verdad. Haciendo un intento, pues... Joder. Me la jugué un poquillo, no haciendo el segundo, pero la verdad que... Bueno, hubiera estado chulo repetir ese final, ¿eh? Como digo, ¿eh? Sí, sí, claro, que sí. Pero bueno, se admite. Tres cosas buenas, tres cosas malas. Tres cosas buenas. La verdad que... Tres cosas buenas. Que teníamos dos jueces, uno para cada uno, ¿vale? Tenías dos carriles en el Ninja, salíamos dos corredores en todas las tandas. Y teníamos un juez cada uno que iba siguiéndonos en todo momento del recorrido. Y yo creo que debería ser siempre así, porque así, si fallas, te puedo decir que repitas. Para luego no empezar con historias de, has tocado este agarre y todo eso. Yo creo que debería ser así, en todos. Que falles un obstáculo y te diga de repetir y repitar ese obstáculo y puedas seguir compitiendo, ¿no? Bien, bien, bien. No, me parece interesante. Vale, ese es uno. Segunda, que es en línea recta, porque creo que es importante que sea en línea recta, porque si no, el tema de curvas y tal es un poco lío. A veces estás en desventaja según tu carril. Entonces creo que es lo más justo. Y luego, que tuviera una entrega de precios muy buena. ¿Cómo? La verdad que pusieron ahí una mesa con comida y tal, y la verdad que tuvieron ahí un detalle bueno la organización. No sabía, no sabía. Que lo hagan en todos, ¿eh? Bien, bien. Y tres cosas malas. Tres cosas malas. Hombre, yo creo que cosa mala no, pero que se puede mejorar. Lo que yo haría en un ninja es que hubiera, que el tiempo lo pudiera ver todo el mundo en todo momento. Me refiero porque tú sales, haces tu crono, pero tú no ves ninguna pantalla que todo el mundo está viendo ese tiempo. No hay ningún marcador. Vale. Entonces yo creo que sí que sería interesante que todo el mundo, en todo momento, pueda ver el tiempo. Para que no haya ningún lío ni después cosas raras y demás. Vale. Otra cosa que mejoraría yo, segunda cosa, sería el tema de un pulsador. En vez de ir a una persona que para el crono, ¿no? Que tú, tipo el ninja warrior, ¿no? Que paras el crono y se para el tiempo. Vale. No sé, tampoco sé lo que vale, ¿eh? Ni los organizadores, pero creo que sería lo más justo, tío. A la vista de todos y al final tú tocas y paras. Y otra cosa, una cosa que no me gustó, que tampoco lo hicieron mal la organización, pero a mí sí que me gusta que desde el principio se digan unas normas claras, ¿no? Que digan, a nosotros en un principio nos dijeron que era, los dos mejores tiempos iban a hacer directamente una final. Y luego se hizo una semifinal por un lado, el mejor tiempo se respetó. Entonces, yo creo que es mejor que desde el principio se digan unas normas y se muera con esas normas. Porque si no, es un poco lío. Vale, vale. A mi punto de vista. Sí, sí, sí. No, estos detallitos les pueden valer a ellos, claro. Es la idea, de hecho. Así que. Sí, claro. No son grandes críticas, son detallitos. Eso. Exacto. No son cosas que hayan hecho mal, ¿no? Que cosas que se pueden mejorar. Siempre se pueden mejorar en todo. Pues nada, José, muchas gracias por este ratito, contarnos un poco cómo fue ese ninja y nos vemos pronto. Gracias a ti, David. Encantado. Bueno, un abrazo. Venga. Muy buenas, estamos aquí por primera vez con una persona de categoría de edad, primera y posiblemente última vez, con Manolillo. Muy buenas. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Y tú? Bien, perfecto. De venir, de currar un poquito en el gimnasio. Muy bien. Bueno, vamos a explicar un poco qué hace un grupo de edad en este programa, ¿no? Cuéntalo tú. Correcto. Dale, dale. Cuenta por qué por primera vez hay un grupo. Pues nada, hubo una conversación contigo por Instagram y te comenté que el tema de que por qué no salíamos los grupos de edad en tu programa y me dijiste que el primer podio que hiciera que le metíamos caña. Y aquí estamos. El domingo conseguí el primer puesto en DT y aquí estamos. Ya está. Pues vamos a ello. ¿Cómo es DT a nivel recorrido, obstáculos y demás? Pues a nivel recorrido a mí me gustó mucho, la verdad. Hubo, me faltó lo que es desnivel. Me faltó desnivel en la carrera, pero después el tema recorrido fue un paisaje bonito, pero me faltó un pelín de desnivel porque a mí me gusta más el desnivel que el correr, que el carrera para corredores rápido. A nivel de obstáculos y eso, ¿qué tal? A nivel de obstáculos subimos a DT porque yo fui de Granada y nos pegamos un viaje chulo, de seis horas de viaje. Y a nivel de obstáculos subimos por el tema de todo lo hablado del año pasado, que eran obstáculos súper chulos, complicados y creo que este año han bajado un poquito el nivel, por lo que la gente que estuvo el año pasado y ha estado este, han comentado. Vale, vale, vale. ¿Cómo la viviste? Espectacular. Sinceramente, vaya, el tema de que ya iba con la expectativa de que era un carrerón por todo lo escuchado el año pasado. Y nada, como ya, como yo digo, casi todos los fines de semana nos vemos como aquel que dice los mismos, pues más o menos tienes controlados los que corren más, los que van a media. Y claramente mi estrategia siempre, dentro de que no soy Rayo McQueen, ir controlando un poquito a los de arriba y ya está. Como siempre, pues el amigo Nini Rubio tiró caña y bueno, la intención era ir siempre y estar viéndolo y ir controlando mi carrera. Bien. ¿Te sacó mucho? Pues creo que él acabó en 1,9 y yo en 1,15. No está mal. La prontete corre. Y va. No está mal, no está mal. Aparte también ahora mismo tengo los entrenamientos, no estoy corriendo bastante rápido porque la semana que viene voy a hacer robando obstáculos, pero la siguiente tengo los 60, los 60 kilómetros de tierra nevada, así que los entrenamientos ahora mismo están siendo un poquito diferentes. La parte que a mí me gusta. ¿Está el pájaro animado? Sí, estaba contento el pajarito. ¿La gafonis? ¡Coño! ¿Tres cosas buenas, tres cosas malas? D.D.T. Tres cosas buenas, recorrido me gustó mucho, tema paisaje y por donde pasamos y tal, me gustó. Otra cosa buena, el reparto de obstáculos, espectacular. Solo tuvimos dos momentos de más carrera, pero lo veo estupendo en una carrera que tengamos donde poder correr también. Y otro, el balizaje, la organización, ahí era imposible perderte, tenías que hacer ya muy tonto, muy tonto para perderte. O lo menos para mí, que estoy más bien tonto para las cosas. ¿Y las malas? ¿Tres cosas malas? Tres cosas malas, se podría decir una que han bajado el nivel, los obstáculos. Habitallamientos, creo que el que hubo faltó algo más, solo había agua. Yo de todas formas casi nunca paro, pero vi que solo había agua. Es que no sé, tío, es que me pareció una carrera muy bien organizada y no te podría decir otra cosa. Bueno, sí, te puedo decir otra cosa. Por ejemplo, el tema de los trofeos a la gente. Dentro de que yo soy partidario que se le dé trofeo lo mismo a élite que a popular, que a grupos de edad. No entiendo cómo le dan trofeos, por ejemplo, a todos los populares, bandas de 6, de 12, y llegamos, por ejemplo, a la gente de los grupos de edad y nos dan una medalla. Que fue el primer puesto de categoría de edad. Y unos trofeacos espectaculares para los populares, para el grupo élite no ocra, en fin. Pero bueno, por poner una peguilla que no tengo, de lo que yo voy a ir. Y la última pregunta, y no tiene nada que ver con DTES, ¿qué va a pasar el 29 de mayo en Granada? Creo que en Granada. El 29 de mayo va a pasar esto. Eso es, dale caña. Todo tuyo, amigo. La Goyino, la Goyino Rey en Granada. La verdad que estamos dentro de la Liga Aoco, porque me parece una situación muy bien organizada, dentro de toda la gente que estamos. Y, pues, poco más te puedo decir. La Goyino va a tener obstáculos de toda clase. Me estoy quebrando la cabeza para sacar un obstáculo nuevo, donde no se haya visto en ningún lado. Estoy en ello, inventándolo. Me he traído una de las estructuras a mi casa, para montarla en el patio de mi casa, e inventar el último obstáculo de la Goyino. O sea, de que quiero montar una cosa guapa, guapa. Así que... Tan solo digo que os metáis en el Instagram de la Goyino Rey, que veáis los paisajes que hay, que son espectaculares, que a nivel de España, muy poca va a tener ese paisaje. El 29 de mayo estará todo verde, estará espectacular. Va a ver cargas duras, subidas duras, suspensión, gente, y buen rollo. Y como a mí me gustan las carreras en familia. Pues nos quedamos con eso. Pues nada, Manolillo. Muchas gracias por este ratito y nos vemos este fin de semana. Muy bien. Bueno, nos vemos salvando obstáculos, máquinas. Listo. Hasta luego. Muchas gracias por todo.